Hola, ¿qué tal amigos de Capturados? La mejor revista digital de mi ciudad. Yo soy Alejandro y estamos hoy aquí en el Cheraton. El día de hoy se llevó a cabo la rueda de prensa de la colegiada 2019. Me encuentro con Pablo Stock y Jorge Valverde del Colegio de Chihuahua. Como saben, pues este es un evento que se realiza año con año, unas competencias de varias escuelas de aquí de Chihuahua. Bueno, cuéntanos Jorge, en esta edición, que es la edición número 18, ¿cuántas escuelas ya tienen ahorita ya que son participantes? Sí, ¿qué tal? Un saludo. Tenemos actualmente 107 escuelas registradas en el sistema, que van desde un participante por escuela hasta 200, 300 participantes por algunos colegios que vienen y participan con nosotros. Muy bien, cabe recalcar que todas estas escuelas es a nivel estatal, ¿verdad? Que vienen visitas de otros varios municipios, ¿verdad? del Estado. Sí, tenemos participación no nada más estatal, vienen inclusive equipos de Monterrey y Torreón. Oh, ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia de cómo ha ido creciendo año con año? ¿Qué tantas escuelas más han estado participando año con año en esta edición de la colegiada? Sí, claro. Año con año hemos crecido afortunadamente desde la primera edición hasta actualmente. El año pasado tuvimos una participación de 82 escuelas. Hoy crecimos un buen porcentaje, pero creo que es todo aunado al trabajo que se hace en conjunto ahí en la institución. Ok, muy bien. Si quieres, al final ahorita hablamos de lo del sistema también de inscripción para nuevas escuelas que se quieran ir inscribiendo. Bueno, igual por mientras, cuéntanos, Paul, ¿cuál es lo nuevo que resalta ahorita en esta colegiada? Ahorita estuvimos aquí viendo en la rueda de prensa que tienen otras cuatro nuevas categorías, ¿verdad? Así es, son cuatro nuevas disciplinas. Muy buenos días a todos. Es carrera pedestre, son 6.5 kilómetros. Tenemos ciclismo de montaña en cuatro categorías diferentes. Tenemos racquetbol y tenemos el básquetbol 3x3. Muy bien, ¿dónde se van a llevar a cabo estas competencias? Por ejemplo, el racquetbol y el ciclismo, porque nos imaginamos que no van a ser dentro del colegio, ¿verdad? No, la carrera y el ciclismo son en la presa El Rejón y para lo cual invitamos al público en general porque hay una categoría abierta en la que puede participar público en general. Eso es en la presa El Rejón. El racquetbol se va a llevar a cabo en el Club San Francisco y el básquetbol 3x3 fue en las instalaciones del colegio. Ok, muy bien. ¿Qué más tienen de nuevo? También vimos algo de un stand de fisioterapia que van a tener también ya incluyendo a partir de ahora de esta edición, ¿verdad? Es correcto. Esto en la parte del atletismo vamos a tener un stand de fisioterapia en la que cualquier deportista que sienta que necesita algún apoyo en el calentamiento o después de la competencia sienta alguna molestia, puede recibir esa fisioterapia que es masaje, que es kinesio, que lo tapeen para que esté mejor. Por eso es de manera gratuita para todos los participantes. Ok, muy bien. Y entonces cuéntanos, ¿cómo es el sistema de inscripciones para escuelas que todavía no tienen alumnos inscritos? También esta categoría que nos acaba de aquí hablar, Paul, que es abierto al público. ¿Cómo se maneja, cómo se lleva a cabo este sistema para las inscripciones? Sí, claro. Es un sistema que está montado en línea. Puedes accesar a la parte de colegiada.colegiodechihuahua.edu.mx Todos los colegios que van a participar actualmente en esta edición están registrados. Se les asigna un usuario y contraseña para que ellos puedan dar de alta a sus jugadores. Todos aquellos colegios nuevos que no están dentro de esta plataforma se acercan con nosotros. Nosotros les asignamos esta parte, les damos un entrenamiento muy rápido, muy sencillo y quedan registrados. La parte de las inscripciones para las categorías abiertas, esa es dentro de la misma página. En la parte superior derecha hay una parte de registro y ahí es donde se pueden registrar y quedar inscritos formalmente. Muy bien. ¿Nos puedes repetir, por favor, otra vez la liga? ¿Cuál es la liga para nuestros amigos que nos están viendo, que estén interesados en el registro? Sí, claro. Es colegiada.colegiodechihuahua.edu.mx Ok, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ¿cuándo los esperamos? ¿Cuándo los esperan, Paul, para esta inauguración? Porque también algo de lo más importante y que más llama la atención es la inauguración, el show de inauguración, que tiene una afluencia, ahorita estaban comentando, de 4.500 personas. ¿Cuándo los estarán esperando entonces al público en general? Los esperamos el 17 de octubre a las 7 de la tarde en el Deportivo del Colegio de Chihuahua, que es en la calle Pelícano y Huancune, esquina con Huancune. Una inauguración majestuosa, como les digo, con 4.500 personas aproximadamente, con show, con pirotecnia. Y como siempre, decimos, para sentir a nuestros deportistas que están en un evento profesional bien organizado y que sientan esa emoción desde antes de competir, ¿verdad? Sí, claro. Y como siempre, también un show sorpresa por los alumnos, ¿verdad? Sí, el grupo de divertimento, también ya conocido del Colegio de Chihuahua, es el que presenta el show, el himno nacional, tenemos el juramento deportivo, tenemos la prendida del pebetero, el recorrido de la antorcha. Entonces, va a ser un evento de una hora aproximadamente, pero muy espectacular. Ok, muy bien. Entonces, ya saben, amigos de Capturados, la colegiada 2019, aquí como nos comentaron nuestros amigos Paolo y Jorge. Los esperamos entonces para el show de la inauguración y para cualquier duda o registro, pues también se pueden acercar con ellos o visitarlos en la liga que nos comentó aquí Jorge. Muchas gracias, amigos de Capturados. Hasta pronto.